... Vamos a hablar de algo por ahí que no tiene que ver tanto con la coyuntura. Me interesa mucho el tema del laburo en el barrio. Una vez te escuché algo, que quisiera me lo profundices, cambiando completamente de tema, ¿no? Esto de, hablando de la violencia en las casas, en las casillas, en los asentamientos, y me llamó mucho la atención en una charla que tuviste con unas militantes feministas que te habían venido a entrevistar, que no sé si eran europeas o eran extranjeras seguro, pero yo como llegué tarde, sé que hablaban en inglés. Hablaste del tema del rescate, ¿no? Y que le habías dicho a una piba en un momento, yo me quedo esa frase. Yo no te voy a juzgar si volviste con el salame, pero vos avísame que yo te voy a buscar. Yo no te voy a juzgar, pero avísame que yo te voy a buscar. Eso me impactó un montón, digamos, ¿no? Como esto, veía la fotografía, ¿no? Juzgar a la chica que vuelve y el doble castigo. ¿Por qué volviste? Ahora bancátela, ¿no? Y vos eso lo eliminaste de un plumazo diciendo, yo no te voy a juzgar nada, todas volvimos, algo así dijiste, pero avísame porque te voy a buscar y te saco. Sí, sí, la verdad que nosotros en esto, digo y lo digo como mujer y como que con todo lo que uno aprende a no juzgar, yo la verdad que con mis compañeras, con mis compañeras, mis compañeros que con las que uno aprende un montón de cosas, aprendimos al no juzgar, al loco, yo sé que no me importa por qué motivo volviste, digo, como mujer podés volver por una violencia económica, por una dependencia, porque no querés volver a la casa de tus viejos, porque no sabés cómo, digo, a mí en un momento me pasó, dije, yo no voy a poder mantener a mis hijas, no puedo, no puedo. De hecho, yo vivía en una casilla con mi nena de un año y cuando estaba por tener a mi hija me volví a la casa de mi viejo, con todo lo que yo he implicado, o sea, con loco no voy a poder sola. Llega un momento de angustia y sobre todo porque yo sufrí mucho el apuntarme con el dedo, o sea, el ser madre soltera de dos, es como que todo el mundo te apunta y te sentí, de hecho te sentís muy humillada, muy cabizbaja, muy... y la misma sociedad te hace pensar que vos no vas a poder. Yo con mis compañeras, todas hemos pasado diferentes tipos de violencia, económica, verbal, lamentablemente con piñas, con golpes, y sin embargo yo hoy las veo y a mí me encanta, por ejemplo, yo les digo a compañeras que vienen hace un montón y por ahí las mirás y están pintadas, pintadas, digo, maquilladas, y la verdad que hace tres años atrás yo eso no lo veía. Y creo que tiene que ver con esta cuota de confianza que a nosotros nadie nos da. Nosotros que venimos del barrio, que venimos de abajo, nadie nos tiene confianza, de hecho, si vos preguntás por mi juventud, yo era una de las pibas que se sentaba en la esquina a tomar con los pibes. Y nadie nos da esa cuota de confianza. Creo que nosotros el juzgar, porque uno nunca sabe... Primero no conocés la vida del otro o de la otra y no sabés dónde podés llegar a parar. O podés ser la persona que está al lado y que con una palabra le podés cambiar la vida. Digo, esa piba que volvió, que ya no da más la situación y que no tiene nadie, que se tiene que volver a ir porque le pegaron, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer si no tenés a alguien al lado que por lo menos, loco, no, no me importa qué te haces. Que hayas vuelto 20 veces. Yo te voy a ir a buscar igual y te voy a llevar a tu casa. O te voy a llevar a un lugar seguro. Más allá que después vuelva, ¿eh? Pero digo, lo primero que te dejan sola es la familia. No, porque tu lugar no era qué pasa si vuelve o no. El tema era que no estuviera ahí. Era que no estuviera ahí en el momento. Después lo pensamos, lo hablamos. Y después vuelve. Es posible que vuelva. O sea, en la gran mayoría de los casos han vuelto. Pero por lo menos en ese momento o es eso o es dejarla que la sigan o que lamentablemente tenga que estar haciendo los trámites de caos para sepultarla, ¿entendés? Si yo en ese momento no la rescato y por lo menos le doy un aliciente que ya vea las cosas de otra forma. Porque es lo primero. El círculo que uno lo puede entender, que se cansa, que hay un montón de maltratas. Ahora, lo primero que te deja solo es el círculo chico. Y nosotros estamos acostumbrados que sin conocernos, digo, nosotros con nuestras pibas, con nuestras compañeras, con nuestras compañeras, éramos un montón de gente que andaba suelta y que teníamos los mismos propósitos y que la gran mayoría pasamos lo mismo y nos juntamos. Y yo siempre le digo a mis compañeras, nosotros somos compañeras, no somos amigas. Porque el compañerismo va más allá de eso. El compañerismo es vos estás al lado cuando lo necesitas. Entonces es mucho más. Yo siempre le digo, yo para el día del amigo o de la amiga no los saludo porque les digo, nosotros somos compañeras. A mí no me importa, yo no te voy a ir a preguntar por qué tenés sangre en las manos o qué te pasó. O por qué hiciste tal o cual cosa. Yo voy a estar ahí si me necesitas que te lleve al hospital. Si necesitas que te acompañes, si necesitas que busque un psicólogo. Después, si querés, contame qué pasó. Pero ahora, yo necesito rescatarte en ese momento. Esto del círculo chico es re doloroso, ¿no? Escucharlo, vos lo estoy pensando. O sea, los más cercanos son los que generalmente se borran. Sí, sí, sí. Sí, o te apuntan o te juzgan. Te juzgan sin saber lo que realmente pasó. O sea, vos no podés ir a hablar de algo donde no estabas. Y te apuntan con el dedo y te juzgan. Y la verdad que es re difícil. Nosotros creamos... Fíjate que nuestro grupo tenemos diferentes edades. Tenemos diferentes vivencias. Y sin embargo, pensamos casi lo mismo todas. Y a mí me encanta que mis compañeras por ahí te lo pueden decir, pero a mí me encanta que a mis compañeras pase lo que pase saben que me pueden llamar a mí. Que estoy en la agenda, la primera, para llamar. Pase lo que pase. Sí, te tengo que ir a buscar porque se te quedó el auto, porque se te quemó algo, porque te lastimaste, porque te pegaron por lo que fuera. Me llaman a mí. Y no te lo digo con orgullo, no por mordarme la parte, sino porque a mí me encanta. Me encanta porque a mí me hubiese gustado tener una persona así en mi vida, cuando era piba. Yo me tuve que aprender a salvar sola. Con un montón de gente suelta, pero me tuve que aprender a salvar sola hasta que conocí a mis compañeras y a mis compañeros. Entonces ser esa persona, para mí es un orgullo. A mí me encanta que mis compañeras pasen lo que les pase a la primera que llaman es a mí. Y porque aparte saben que yo voy a estar, no me importa a qué hora me llamés. No me importa. Y eso, inculcárselo a mis hijas. Mis hijas están acostumbradas. Mis hijas saben que a la hora que a mí me llamen, yo salgo. Sea a las 2 de la mañana, a las 7 de la mañana, a las 3 de la tarde, a donde sea. Y es un montón. Porque ser esa persona, ser ese... 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 ese de sentarnos, de siempre me joden, vos tendrías que haber estudiado para psicóloga. Digo, la verdad que uno lo aprende con lo que vivió, ¿no? Y reflejándose en lo que uno hubiese necesitado en ese momento. O escuchando, aunque sea. Sí, 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 porque muchas de nuestras compañeras solamente necesitan sentarse y que las escuchés. Que las escuchés mientras hablan, mientras se desahogan. Digo, tengo una compañera que siempre me dice, yo no sé por qué te conté mi vida, pero necesité contártela. Y digo, y destrabó un montón de cosas que venía trayéndose un montón. Solamente concentrarme con ella y generar esa confianza, generar esa... Yo siempre digo, yo soy reortiva, pero en realidad, vos has visto el trato de mis compañeros y mis compañeros hacia mí, la verdad que es una conexión muy fuerte. Lo que pasa es que estoy tratando de desromantizar, digamos, el hecho de la escucha por la escucha. El tema es que vos ponés el lomo también, porque las piñas a las 4 de la mañana en la casilla no tiene nada de romántico, el griterío, ahí no hay música, no hay películas, no hay cámaras, no hay nada. Esa es... No, y hay muchas cosas que la verdad que... ¿A sacarla? Sí, 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 entrar a sacarla, a lo que fuere, a buscarla, a llegar al hospital, a acompañarla, los duelos, los dolores, la desolación, los ataques de ansiedad. Digo, los pobres no vamos al psicólogo, porque no tenés una ley de salud mental. Porque no nos da el bolsillo para ir a un psicólogo. Porque los institutos de Neuquén, los hospitales y demás, es muy difícil conseguir un psicólogo. Y porque nosotros lo relacionamos con que estás loco. O sea, creo que nosotros empezamos a hablar o meter lo que es la palabra psicólogo, psicología en el barrio, en la pandemia. Durante la pandemia se empezó a cambiar esto de lo que era un psicólogo. Y creo, muchos de nuestros traumas, lo digo como... Yo jamás pise un psicólogo, jamás fui a hablar con un psicólogo. Uno se va curando los traumas a medida que va pasando el tiempo. Sí, obviamente uno tiene su etapa también de quiebre y demás, pero es como que uno aprendió a curarse solo. Digo, uno ha vivido tantas cosas, tantas cosas, que uno aprende a curarse solo. Hay cosas que a uno ya no le toma importancia. O sea, yo cuando hablo con mis compañeras y por ahí tienen problemas de deudas y demás, y yo siempre digo, si hay algo que se puede pagar, se hace. De donde sea sacamos la guita. No importa. Te lo digo, o sea, sin un mango en el bolsillo y todo lo que vos quieras, pero digo, eso tiene solución. Ahora, los traumas que uno tuvo o que uno tiene, los tuvo que quemar sola. Se los tuvo que pasar por encima de eso y te lo digo, yo militando en la pandemia, a mí se me murió toda mi familia. Con dos pibas que estaban entrando a la adolescencia, con una organización la cual estamos al frente y la cual la estaban pasando muy mal. Y está todo bien, qué sé yo, se me murió mi gran pilar que era mi viejo, y con el riesgo de que también te puedan enfermar vos. Con el riesgo de también enfermarnos, o sea, con mis hijas, con el pánico, o sea, y la verdad que uno se acostumbra a esto de que, bueno, va curando las heridas, las va sanando, las va tapando, pero tenés que seguir, o sea, como responsable de una organización social y así como eso, me tocaron cuatro muertes seguidas que la verdad que nos partieron y que sin embargo tuvimos que resurgir y llevarnos puesto a esto y seguir adelante.